Dicen que si yo le daría esta comida a mis hijos, hombre, yo creo que a un niño que le den una pizza no creo que sea un problema. No es un problema, creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela.